Muchacho, ahora Y así encontrar la forma de cambiar mi vida Con un poquito de miedo, confieso a la escucharita Y es que Orula me estaba dando una gran responsabilidad Que dice Ahora la timba si se puso duro Timba dura para que lo bailes tu mamá Que le voy como duro Ahora la timba si se puso duro Timba dura para que lo he cerrado Que le voy como duro El ecuafredesino Lo tuyo es música y arte Y atando bien tu destino Se hará una soga gigante Hay que tener buen carácter Con paciencia y humildad Y verás que un mundo nuevo Por un arte inventará Quiere bien siempre a la gente Apegaste en la verdad Y nadie podrá vencerte Mira Con Orula y el ecuafredesino Ahora la timba si se puso duro Vemos para allá Que se me empatía Que se ha cerrado Con el ecuafredesino Oye padrino Si tu quieres ser entreten En este mundo real Tienes que aprender primero Los mandamientos de paz Ahora la timba si se puso duro